Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Cordial saludo. En el Evangelio de este día Jesús dice, hablando de que los envío en medio de lobos, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Miren, estamos rodeados de una sociedad que quiere devorarnos. El pecado y el demonio es sagaz, es mal. Un día Jesús dijo, son más sagazes los hijos de las tinieblas que los hijos de la luz. Y hoy nos está invitando a ser sagazes. ¿En qué consiste la sagacidad? En que aprendamos a sentir que no estamos solos y que no es por nuestras propias fuerzas que somos capaces de derrumbar el mal, sino que es con el poder de Dios. Esa es la sagacidad, saber acudir a él. Y en segundo lugar, la sencillez de la paloma, que es una confianza en el que lo tiene, por ejemplo, en sus manos. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.